Parado, ya, dentro o fuera, dentro o fuera, eso es fuera o dentro, dentro o fuera, sí, tú bien, él, ¿no? Bien, podéis parar, eso es delante o detrás, eso es delante o detrás, otra vez, dentro o fuera, pero no delante o detrás. Vale, ahora mano izquierda, mano izquierda, dentro o fuera, también. Vale, ahora con las tres. Vale, venga, ya está, otro.